Un padre que llora la ausencia de sus hijos y que añora retornar al trabajo de campo. Él es Don Cresencio. Acompáñenme a conocer su historia. Don Cresencio. En este punto, ni él lo recuerda, ya que sus memorias se han borrado y lo único que tiene presente es la miseria en la que vive. Claramente teníamos que preguntarle por su familia y en especial por sus hijos. Su reacción quebranta todo corazón. Tiene hijos. Este es lo que más me tiene abatido. Doña Angelina Romero ha sido la que en los últimos años le ha ayudado a sobrevivir. Producto de la artritis se fue postrando hasta el punto donde ya sus piernas no funcionaban. Ella como buena vecina ha estado ahí. Y al vernos llegar no pudo evitar emocionarse e incluso llorar mientras nos contaba la desgracia de este hombre. Yo digo que yo hago esto porque un día voy a llegar a esa edad y por eso lo hago de ayudarle porque un día yo voy a necesitar como vida y por eso lo hago de cuidarle. ¿Sabe que al final va a cosecharse? Amén, yo así lo creo. Y Dios me bendice a diario. Yo miro las bendiciones de él a diario conmigo. Sí, él le contaba que cuando yo me fui para el hospital, él quedó en el suelo y yo no lo pude levantar. Y pues todo lo que estuve allá y en el suelo y lo vine a hallar todavía en el suelo. Nadie lo levantó, nadie le ayudó. Es duro ver a una persona así. Sí, es duro. Y es que tanto es su deseo de ayuda para don Cresencio que no dudó en escribirle a don Eduardo Maldonado para gestionar por un colchón, ropa y una silla de ruedas. Buenos días, bendiciones. Les presento a don Cresencio León. Es un anciano inválido que está necesitado de nuestra ayuda. Yo tengo cinco años y medio de cuidarlo. Los hijos lo dejaron abandonado. Y es en esta pared de tabla yeso donde don Cresencio ha notado el número telefónico de su hija y de su hermano. Sin embargo, ellos no contestan los mensajes de súplica por ayuda de las vecinas. Poquito le manda a ella, solo para la comidita, pero no le ajusta porque hay que comprarle ropa, todo lo que él necesita. Sí, sí. Y entonces no ajusta lo que él le manda. ¿Le manda cuánto y cada cuánto? No, yo no sé cuánto le manda a ella. Sí, entonces ya a ella no le ajusta el pisto porque ya voy todo caro. Aunque su mente le juega mal, don Cresencio nos contó cuál es su deseo. Pero yo quiero trabajar. Tener mi milpa, limpiarla, aplicarla. Sin duda Dios recompensará la obra de estas humildes mujeres y enviará ángeles para que le ayuden a cambiar la vida de don Cresencio León. Para HCH le informó Zulí Calix, acompañada por cámaras y edición, por Oscar El Bolita Perdomo.